Me quedan dos Lo voy a pillar igual Está tan solito Está tan solito Ala Quédate, hazme el favor Ala, ha pillado Nueve de diez Uno más Vamos, pilla el Spank Una bala de pistola Qué triste No, tío No empecemos A ese sí lo he pillado Ocho de diez Si pillo a este Serían nueve de diez Pillao Coño, me queda uno de vosotros Por conseguir, eh O la ballesta, eh Se me había olvidado Que era poderosa Mira cómo te esquivo Au Ala, capturado Adena del Spank Eso ya me va gustando más, hombre Mira, surfe en terra Espérate que lo voy a pillar Ya que está aquí Es tan majo Cabecita Toma Espera, espera, amigo Espera A ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué hace? Pero ¿Por qué? ¿Huye? Ahora Me ha costado reaccionar ¿Eh? Uy A ver, amigo A ver Tardo más con la ballesta Pero Lo siento Lo siento Toma Tira en el cuerpeciño Y venga, va No Que mal tira Ala, atrápalo Vamos, 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 vamos No Au Bien A la Cadena de surf en terra De hecho, sí Mira dónde hay una cueva Efectivamente Voy a intentar la beacon Sí, por favor ¡Hostia! Buah Pues con la ballesta No te creas que la hago mucho Acabo de cargar Un alfa Como tú, amigo Pero deja Deja de lanzar Esa mierda Así Ala No, hombre No Pero quédate Por favor Bien Muy bien Ala Cinco de diez Bueno Coño Sí, mira dónde hay uno Pero qué cojones Tú que eres El rey de los vacilones Venga, va Quédate como tu colega Seis de diez, eh Y si a este le diera la gana Pues serían siete de diez Tres cartuchos tengo Bien Se quedó Ala Siete de diez A ver, Blazehole Mira 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 que tengo Quédate ahí Una balita de pistola Bueno, no No tengo ni una balita O pegarle un Tirito de esto En el cuerpo Ah, vale No será necesario Ala Seis de diez Seis de diez Me sirve ¿Quién es? Vixen Pues de municiones No voy muy bien Que se diga Vixen La verdad De municiones Voy más bien Regulero Dale la hidrobomba Vale la hidrobomba Jormutai Vaya Bueno, no hace falta Yo creo Le quita bastante vida A ver qué le vas a hacer A ver qué le vas a hacer la hidrobomba Ah, no Vale, vuelve Au, au Imbécil ¿Dónde vas? Venga, va No, hombre No Quédate Vixen Ahí, bien Muy bien Hombre Puto amo Their fucking Conios A ver Qué tenemos aquí Esmeralda Y manual innovador Y aquí Otro manual innovador De estos Qué tiro A cambio de tal Bueno, si los voy a gastar En verdad Vale, vale Vale, innovador Y manual innovador Y ahora hago así Pum Pum Ala Y me voy A la verga Lupe Bueno Robin Quill Así me hago la cadena Ya que estoy Un tirito del rifle No Tengo un cartucho Buah Qué mal gastado Ese cartucho La verdad Toma ¿Pero qué hace? ¿Hacia dónde dispara? Toma ¿Pero qué te pasa Robin Quill? ¿Qué problemas tienes? A ver Cuéntame Toma Eh Te he quitado Te he evitado hasta el ataque Amigo A ver Tengo pelotitas verdes Vamos a probar No se va a quedar Ni de fucking conios Pero vamos a probar Creo que me faltaba este Y ya está Y los tengo todos Bueno Venga Una roja Anda Vaya Ahí se sale El imbécil Quieto 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 Buah Au Ala 10 de 10 Y a ti si te capturo También serían 10 de 10 No me toques los huevos Shuzaku Au 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 No me toques las pelotas Amigo Que te atrapo Toma Ay que miedo Un lanzallamas Que miedo me da Shuzaku Buah Robin Quill Déjalo en paz Au Venga va Un par de ataquitos Más O uno Venga va Atrápalo Y tenemos cadena hecha Déjame en paz Déjame en paz Robin Quill Tengamos la fiesta en paz Bien Se quedó Ala Vámonos 10 de 10 Shuzakus Que sirve Tenemos Un Fuzzler De mierda Perdón Fuzzler Perdón Pobrecito Mira te traigo para vender unos cuantos pals De esos que te gustan De esos que te ponen caliente como peglilla Y vender Ala Para ti todos Y este no lo he vendido ¿Por qué no? Toma para ti 114.000 Es poco eh A ver que vendes tú Por cierto Na 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 Mata la mierda 30.000 me cobra por un Incinerran Y me los paga mil No tiene mucho sentido Pero bueno A ver tú Mira Te voy a traer cositas Mira 5 de estos 6 de estas 2 de estos 11 de estas Una camiseta 6 garras Y 2 de madera Esas te las regalo Oh Muy bien Y ahora Me vas a vender Municiones De esta para empezar 200 balas Vale De pistola Te voy a comprar una 100 Por tener Boom Del rifle de asalto Tengo unas 200 Por darme otra 100 Y cartuchos Te voy a comprar otro 100 Yo creo Si Oh de las balas eh Como vuelan tío Eh Casi que te diría Que le voy a comprar Otras 100 balas De la ametralladora Le voy a comprar Otras 100 Balas de rifle de asalto Dame otras 100 Así Me sirve 28.000 Y yo creo Que ha llegado la hora Ha llegado la hora Chicos Hay que ir a combatir Contra que se están pegando Aquí A ver que yo lo vea ¿Quién es? No lo veo Ah que se pegan Entre ellos Son tontos eh Cazador de los furtivos Ah Coño Ala Y ahora van a por el Pirin Perdón Pirin Perdón Perdón amigo Espérate La pistola Es que ya que estás aquí No te puedo dejar escapar ¿Sabes? Vaya hombre Se me va a romper La escopeta en breve Pero tío Quédate atrapado Por favor No quiere Bien Se quedó Ala Pirin Not 9 de 10 Uno más Y tenemos cadena también A ver este bosque tal Vamos a prepararnos al colega Y A recargar esto Y este arma Venga va Vamos a ver si esta vez Es la buena Si si Que eres un flipao Lo sabemos todos Vamos tú Pelea Pelien Au 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 Que viene Espera Corre Que me cambio la armadura Ahí la buena Que rabia me da ese ataque Vamos Anubis Golpéale duro Dale Anubis Dale Si hombre Si hombre Ahí me voy a quedar Vale Cambiamos al rifle Le hago bastante pupa Eh No la ha pillado Anubis Mejor Si que le hago pupa Con el rifle Que Anubis También la hace pupa Se acercan Se acercan meteoros Se acercan meteoros Toma 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 Que haces Ah el rayo Es extraño Toma Vamos Anubis Que lo destruimos Lo destrozamos A este cabrón Que viene Me ha dado Pero no hombre Anubis No ves que hay una columna Tío Uy Que disparo más tonto Dale dale Golpéale Golpéale Sin piedad A ver Que no le veo la cabeza Eso a Anubis Le hace poco daño Ajá Imbécil No le veo la cabeza Toma Vaya Que disparo de mierda Vaya Otro Que sí Que sí Toma 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 Mira por donde me paso Tus meteoros Imbécil Cuidado Ah Se me ha dolido Toma Ay Que me quiere quemar Toma Venga Vamos 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 Toma Vamos Anubis Dale Dale duro Cuidado Dale 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 Ahí Buah Esta vez Esta vez No va a tener nada que hacer Esta vez No tiene nada que hacer contra mí Vamos Anubis Revientalo Así Así Eh Esta vez amigo La otra vez Me humillaste un poco Pero por el tiempo Sobre todo Pero esta no Toma Toma En toda la boca Dale Ahí Anubis Muy bien Toma Ay Que bovin Eres Eres más bovin Ven Vuelve Vamos Anubis Pelea contra él Es un imbécil Oh Le ha parado el ataque El cabrón Toma pata Mosilla Hace el resto del trabajo Bien jugado Anubis Hazle infierno De cobardes No le hace mucho daño El Mosilla Ahí Ahí La hidrobomba Claro que sus ataques No son de tipo tierra Demasiado Pero puede Contra él Hostia Mosilla No me jodas Toma Infierno Vamos Mosilla Derrótalo Destrúyelo Te dejo a ti Que acabes el combate Ala Has derrotado a Axel Y Orser Muy bien Si señor Bien Mosilla Bien Vuelve Bien ahí Hombre Bien 63.000 de experiencia Han ganado los bichos Calor Espérate Ala Ya no hay calor Pum Teletransporte Vamos Mierdosín Bueno Pues nos faltaría uno Nos falta Este de aquí El de la nieve Y podemos Intentar a este Allí Tragón Podemos Podemos hacer algo ahí Se puede intentar Ya A la piscina de cabeza Que nombre Que es una mini bromi Coño Porque hay un goffin De agua aquí Eso no posible Es Hay un goffin De rojo Y de agua Al lado Vamos Píllalo No sé Por qué está Este bicho aquí No debería La verdad Au Fue en 3 de 10 Toma Por listo Hola reptiro Te quiero intentar pillar Ya que estoy aquí Se rompió La escopeta Ala Vamos Píllalo al reptiro Muy bien Hombre Así sí Así da gusto 6 de 10 Vamos a por Yetragón Me he venido Arribísima Después del boss Me he venido Arriba Y voy a por Yetragón De una Hombre Mira quién está aquí Sí sí Enfádate Lo que tú quieras Vamos Anubi Pelea Hostia Qué rápido Es este bicho ¿No? Y duro De cojones También Hostia Pero ¿Qué ataque Es ese? Madre mía Es rápido Hostias Hostias No sé yo Si voy a poder Contra él Madre de Dios Los meteoros Uy 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 Voy a ir preparando A Jormuntai Que tiene mucho ataque De tipo fuego Este flipado Au Vamos Mosilla Pégate con él ¿Por qué suena Esa música Tan épica? Se ha quedado Atascado Se ha atascado No quiero que te atasques Quiero que luchemos Con honor Vamos Sal del atasco Amigo Sal de ahí Quiero que luchemos Con honores Este es duro Y la música Y la música Me ha dado Esa si que me ha dado Vienen meteoros Menos mal que los meteoros Son facilitos De esquivar Aguantas Mosilla Si no Cuidado Quieto 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 Yetragón Au Es duro De cojones Tío ¿Qué hace? Se ha vuelto a atascar Se atascan Los árboles Tío Es que me da cosa Luchar así Contra él Hostia Me ha dado Esa si que me ha dado Y encima Me ha prendido En fire Mierda Uff No se yo Buena pinta No tiene La cosa Es que es rápido Este puto bicho De hecho Creo que es el bicho Más rápido Del juego ¿No? O algo así Corre Ha matado Mosilla Tío Se ha quedado Bugueado Y sale Jormund Igualmente No entiendo Bueno Yetragón No pudo ser Volveremos a vernos Las caras No sufras Oh Mosilla No hombre No Por favor Eh ¿Cómo tenía que hacer yo esto? ¿Cómo era el truco? O sea Yo me lo pongo ahí Llego Vengo aquí Lo suelto al suelo Se queda ahí Y ahora vengo Y me cojo Yo que sé Este mismo Y vuelvo a recuperar A Mosilla Ahora debería estar curado ¿No? Efectivamente Ala Mosilla ha recuperado ¿Has visto que rápido? Voy a seguir chetando A Mosilla Voy a subirle Con esto Uf Me faltan Tres Seis No Cuatro en verdad Porque tengo dos Cuatro más De espíritus pal grandes Y cheto a Mosilla Del todo Solo le faltaría Subir al nivel 50 Y estaría cheto Al máximo Flipas ¿Eh? ¡Ya! ¡Qué pedazo de Mosillón! Un puntito a esto Así Me faltan dos Y otros tres O sea Me faltan cuatro espíritus de pal Porque ya tengo uno ¡Suscríbete al canal! Gracias.